Después de Montería, los municipios de Córdoba que más pierden recursos de regalías en un 50% son Cereté y Llorica. Así lo reveló el senador David Berguil en desarrollo del examen del proyecto de ley mediante el cual se reglamenta el sistema general de regalías. Cereté pasa de recibir 10.000 millones en el bienio 2019-2020 a 5.000 millones de pesos para el bienio siguiente, es decir, año 2021-2022 y Llorica de 12.000 millones pasa a 6.000 millones de pesos. Como se sabe, Montería, según el proyecto, pierde el 90% de sus recursos pasando de 83.000 a 8.300 millones de pesos. Como punto de partida para la distribución de los recursos, por supuesto que tiene que ser necesidades básicas insatisfechas y las condiciones de los municipios para ayudarle a los que más lo requieren. Pero eso no se puede perpetuar en el tiempo, Luis Fernando, escuchando tu intervención, porque casi que el sistema sería perverso y premiaría a los que no hacen la tarea o a los que se roban los recursos. Como punto de partida, ese debe ser el indicador. Pero si usted no logra que esos municipios hagan la tarea, reduzcan pobreza, hagan acueducto, hagan alcantarillado, mejoren las condiciones, casi que va a ser buen negocio seguir teniendo esos indicadores porque con esos indicadores reciben más plata. Actualmente hay una subcomisión en el Senado de la República de la que hace parte el senador David Berguil para concertar con el Gobierno Nacional estos puntos claves del proyecto de ley y observar la posibilidad de equiparar las cargas.